¿Qué es la transición del poder? 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 Con lo cual, el balance también, desde el punto de vista exclusivamente financiero, es positivo para los americanos. Lo que no se quiere ahora es seguir un poco con una política continuista y no se quiere romper con esa tendencia que se ha llevado hasta ahora. ¿Y las demandas que puede interponer Donald Trump y la batalla judicial que se pueda ver en esta transición del poder? ¿Cómo lo puede asimilar al mercado? ¿Aumentará la volatilidad? Vamos a ver. No soy un analista político y no sé cuáles pueden ser las implicaciones desde un punto de vista legal de cara a las próximas semanas a la hora de recontar votos en ciertos estados y demás. Lo que es cierto es que la elección oficial del nuevo presidente es a principios de enero, estamos a principios de noviembre. Bueno, pues prácticamente hay dos meses en los que sí que es verdad que puede haber una especie de vacío administrativo en la toma de decisiones. En un momento en el que se está acelerando la segunda ola también en Estados Unidos de la pandemia y en un momento en el que ese es el foco principal en el que hay que reaccionar. Pasados esos dos meses yo creo que todo volverá un poco a la normalidad y bueno, las decisiones irán a favor de intentar reconstruir la situación desde el punto de vista económico. En el caso de que se confirme finalmente la victoria de Joe Biden y sea el próximo integrante de la Casa Blanca el próximo 20 de enero de 2021, ¿qué sectores se pueden ver más beneficiados? Bien, es una buena pregunta. Yo creo que hay que partir de la base de un poco Biden como apoya la agenda verde. Por tanto, sectores que están volcados con todo el tema de utilities y renovables, lógicamente van a tener un impacto positivo. Luego, todo el tema de infraestructuras que al final es crear empleo para el país en un país donde todavía se necesita mucha renovación de infraestructuras, en todo el tema de accesos a grandes ciudades, en todo el tema de conexiones ya sean ferroviarias, ya sean de otro tipo. Bueno, pues eso también hay mucho que ganar en todo lo que es el sector de infraestructuras. Y luego también es verdad que pensando en ese punto de partida en el que los demócratas iban a ganar por amplia mayoría, es cierto que sectores como el petróleo donde podían impulsarse medidas restrictivas, impuestos y prohibiciones, bueno, pues si realmente el Senado va a controlar ahí por parte de los republicanos un poco ese tipo de medidas, a lo mejor no se van a tomar unas medidas tan agresivas y por eso un sector como el petrolero ha reaccionado de manera positiva, un sector que en Estados Unidos tiene gran peso. Y lo mismo digo para el sector farmacéutico donde se intentaba impulsar un poco el acceso a medicamentos, los medicamentos privados en Estados Unidos son muy caros y también había ahí una política de intentar reducir el precio de esos medicamentos. Bueno, pues también el sector farmacéutico, el hecho de que el Senado caiga en manos republicanas va a hacer que se controlen ese tipo de decisiones contrarias a lo que es el sector privado americano en temas de farma y por eso también ha reaccionado de una manera positiva en los mercados. A grandes rasgos yo diría que es eso. Luego también hay que contar con una política mucho más condescendiente a nivel internacional en todo el tema comercial. Va a bajar la tensión comercial y eso impulsa sectores destinados a la exportación en temas de consumo, en temas de industria e incluso en temas tecnológicos. Bueno, Laúm, muchas gracias por compartir la visión con nosotros y a todos los que nos están viendo recuerden que pueden seguir informados en Fans & Market. Gracias. Gracias.